Hola, soy Orey y aquí estoy con ProBasquetballManager 2023 y la ECA de Atenas. Como podéis jugar la Copa. Tengo un rival al que somos superiores teóricamente, pero sabemos que la Copa tiene esas complicaciones. Los partidos ante equipos de segunda que van a estar en la zona. Este es como el de Layas. Es un equipo de la segunda que está en la zona alta. Tercero, 7 victorias, 2 derrotas. Así que son equipos que pueden dar su guerra, aunque somos bastante favoritos. Y bueno, nos ha recuperado Kristys, que ha estado lesionado a un partido, pero sin mayor problema. Y bueno, los resultados. Hubo una derrota en EuroCup, que es donde estamos sufriendo un poquito más. Una derrota en un partido en el que no llegamos nunca a estar rápido. En el partido, muy mala notación. 82-70. Empezaron muy fuerte. Luego hicimos un buen cuarto, pero ellos aguantaron. Apretamos en el tercero, pero el último cuarto volvió a ser bastante infasto. Castelllop, 23 puntos, un rebote, 2 asistencias. Los juegos con 15, Mitoglu, 8 rebotes. Y bueno, como vemos, un poco pobres. Un 19% en triple, que esta temporada no está funcionando muy bien. Y por primera vez no dominamos mucho el rebote. En ofensivo hicimos daño, pero porque fallamos muchísimo. Realmente por estos porcentajes es normal coger algún rebote más ofensivo. 15 puntos de Filios y Dorri. Curioso que fuera el propio Filios el que acompañaba a Dorri. Y muy poquito del resto, pues seguramente tendríamos aquí a Calabelas con un día. No acabo de entender. 0-12, 0-10 en triples. Constantinés tampoco estuvo nada fino. De hecho jugó bastantes minutos hoy con Homo Poulos. Lo que es habitual, ya va a ser 3 asistencias a Calabelas. Bueno, un mal partido que también hay. Y olvidamos que entramos ante el Cerepoli este en Copa. Con un bonito blue. Un partido que también hubo que trabajar un poquito. En el cuarto nos hicieron bastante daño. Y no fue una victoria muy ahogada. No tiramos mal D3, pero ahí nos hicieron más daño. Dominamos el rebote y esos 14 puntos de mito blue y Dorri. Que tuvieron que emplear a fondo en un partido de estos. Que ha sido bastante sorprendente. Y acabamos con victoria en Liga ante el Colosos. En un partido de paseo. Empezó muy igualado, pero al partido lo vimos. Un 65-96. Esos 17 puntos y 6 asistencias de Calabelas. 15 rebotes de mito blue. Tirando bien esta vez. Dominando absolutamente todas las estadísticas. Fue un partido bastante de paseo. Otra vez. Bien filios. Bien colios. Y un drift. Dimos bastante minutos. Aquí es 10 otra vez. Vamos a ir. Está un poquito más gris. Pero bueno. Así que nada. Vamos con este partido. Seguimos con la misma plantilla que la temporada pasada. Seguimos ojeando. Pero no vemos nada que nos pueda mejorar y que nos pida un salario que se dispare. No. Vamos a llegar ahora a partes algo más complicados. Tenemos el Aris. Partizan. En mi vocab. La vocab que ya llevo. No vamos tan finos. No voy. No he visto clase de canciones. Se han señalado. Luego. Donde ahí estamos a mitad de tabla. En este dos. Se viene un triple. A bicios no. A bicios no. A bicios lo mete. Ya hay pasos ahí. Buscando abrir el... Parcialito. Un pincel de tracción de mi Torgul. 5 0 de salida. 7-0 Chaksidakis, bueno, bueno, desde ahí, que vaya el ranque de partido y la falta de distancios. Segunda, Chaksidakis, tiene muchas faltas en este primer cuarto. Nada, están absolutamente negados. Nosotros vemos la canasta con un abundante de piscina. El mejor de Dursin, el triple. No caen otras caras, una, dos, una. Tres, cero de salida. La división griega. Están usando poco y si encima cogemos los rebotes encima, pues... Pues el partido va a ser, vale, 0-17. Increíble el arranque. Estamos teniendo prima de Chaksidakis. Y en algún momento voy a ir para pedir el relevo. Tengo que comentar a segundo. Es de tiempo. Ahí se estrena. Vamos a poner esta de Fosses. Vamos. Acá se ha venido dos más uno. Bueno, no voy a ir cambiando el partido. Se está presionando. El expansor de Canaveras que se va al banquillo. Va a entrar Sion Dries. con una falta la segunda con 7-0 de parcial rompemos con los primeros puntos de Dorsey se estrena 7-22 la segunda de Dorsey justo no va a ser cambiada ahora estamos en bonus un raro de balón 11-5 de parcial el 17-0 un punto de ataque estamos ya es arriba realmente han conseguido recomponerse esto no va a ser mejor una zona de salida En el segundo cuarto porque al final los números son buenos, son 18 puntos. 28 puntos. El intercambio de conestis. Defensivo. A7. El final de 10 de ventaja. Desde el 0,17. Son 11,21. Bueno, vamos a empezar con zona. Creo que es 1,2,3. Carabela, 6 puntos. 2,2,3. Sin fallo. Sin fallo hatchet también. Constantine 10 bien. 0,1 en triples. Este equipo no se va a rendir. Ya lo mismo está en buena dinámica. Ya están a 5 puntos. Sigue anotando. No sé cuánto son ataques consecutivos. Ya en 31 puntos. Pero así no tenemos una cómoda ventaja. Si fallan. Vamos a coger el rebote. Para entrar con esa defensa. Ya tiene que los fantasfroses. Es más de 5 minutos sin anotar. Segundo drill. Parcial. 5, 0, 1. Ponemos 23, 33. Concilios. Primera. Paso. Paso. Segunda pérdida de Constantinidis. Vamos a salir. Ahí con otro. Bueno. Check Sidakis. Vamos a ganar hasta ahora. D3. Vamos a salir. Colios. De alergios. De alergios. De alta en ataque. Estamos dando minutos. Algunos minutos habituales. Un rebote de Chakzida. Que se lleva a 4. Estoy sin embargo. La asistencia para Chakzida. Que se lleva a 6 puntos. Es falta de. Colios. Se da bien por debajo de los 10 puntos. Un rebote de Chakzida. Que no toca. Debe tirar. De 3. Pero bueno. Esto ya se me hace un montón. Ese va a ser un montón. Por si dos, bueno, no puedo aguantar, me sacará este botanilis de la escuelta, pero no toque, y cuando se canse sacaremos a Constantinidis, y el Cragensis es Toru. Vamos a poner individual de nuevo, aunque no se ha funcionado. No hay falta, están ya en bonus. No está muy fino. Creo que tiene, que es muy regular. A ver si tiene partidos que están entrando bien. Bastante irregularidades en los partidos. Estoy dejando ya anotación en este cuarto. 43-29. Está fallo. Se anota, llevan 6 puntos. Pasamos a 35 segundos. Por ejemplo, ventaja al descanso. Anota, aunque tienen la última. Tenemos una falta. Tenemos una falta. Tres segundos, vamos a hacerla. Queda un mundo. Vale, tres segundos. Le va a dar tiempo claramente a tirar. Ahí está. Bueno, 35-47. No se han ido del partido. Bueno, para la salida. Calavelas. 12. Experiencias. Metrolucha y Zidakis. Y ahora, 1-3-2. Centro. Ciento que faltó. Se ha forzado. Chaksidakis. Unador, 6. Aーンeta 2, más 1. 3 en cada velas a forzar la falta casi los princios, como que van a ser calaveras pero en segunda a estas alturas tampoco es muy problemático están forzando más pérdidas ahora se la devuelve vamos a seguir teniendo esos márgenes con comodidad acercándonos a los 20 puntos de ventaja esto es de Chaktinakis no es que me llega en copas y me hace calón desnudo esto va a ser un bloqueo lógicamente bueno, copia no se cuantos rebotes en ataque demasiadas opciones lo dan la segunda es Chaktinakis un segundo animal resulta en 5 minutos tercer, cuarto vamos con unos fallones estamos cubriendo un montón de rebotes ahora vamos 1,2,6 bueno porque estoy de momento en el partido que ellos ahora están rotando un poquito más otra vez la novela se intentaba responder pero no ha podido 2,2,1 intentan bajar de 10 poner ahí un cuarto un poquito más apretado un poquito más apretado no son los minutos malos voy a tocar de Chaktinakis voy a tener el Hatshid vamos a hacer que el partido no acabo de que puede pasar cualquier cosa hay una zona de Xyunders también y de Cristides venga doble tiempo voy a ver si por nosotros otro 2,2,1 8,0 de parcial vamos deja el rebote ahora presionan y tapón a Xyunders pueden bajar de los 10 puntos la tercera de 12 vamos ahí entonces tiro libre bueno al final del cuarto malo estaba prácticamente hecho es que ponemos un atasco claro tiempo porque se ponen a 6 puntos y esto empieza a ponerse feo esa presión que lo están haciendo de nuevo no estamos en bonos madre mía pues se ponen a 4 que en la copa hay un equipo algo que final de cuarto esta pérdida nos puede dar vida para poner aquí a 6 puntos entre el triple fallo y ojito madre mía a 1 y estábamos casi 20 arriba a 1 y estábamos casi 20 arriba estábamos casi 20 arriba estábamos casi 20 arriba este frío yo creo que está siendo bastante malo no, está tirando mucho bueno, en defensa vamos a mover a 2 3 creo que las zonas les atascan un poco pero por ahora lo tenemos ofensivo que nos hemos atascado ahí no puede ser está ganando la vida el reorio sí donde hay filios un momento de fallo ofensivo hay un día más la copa es la copa que ganas o pierdes lo están dando todo veis que falla madre mía y hay falta el siundris rebote pero lo tenemos ofensivo estábamos atascadísimos están atascadísimos no, pesando obviamente están presionando más están acostando se nos desviene el rescate con ese triple otra robo y están por delante madre mía bueno vamos a ver individual uff está complicando estos partidos que se ponen así y no hay manera luego de de recuperarlo eh vamos a ver carabelas claramente chacidakis la van a salir todos y mi tablo aunque mi tablo ofensivamente no está muy fino a otro arroz en lanzamiento falta de pulir es tremenda y estamos anclados ahí y nos llegamos a 70 puntos siundris está haciendo un poco pero va a ser un final apretado madre, es que no, ahora ya no paramos ya no les paramos bueno, vamos a ver dos errores no sé, falla no está nada fino sin ataque espelicios así Dorsey se pone por delante ellos van a entrar ahora en una crisis pero no aprovechamos la otra ofensión no está en una vida pero hay que amar, hay que anotar si no, está en congelado vamos a producir el cambio ponen 1-1-3-1 pasos de Mitoglu a un minuto segunda falta no, tercera del es la de Sprinxers y tercera del equipo ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar con ese margen que teníamos en el tercer cuarto? están por delante, un minuto la 1-3-1 por el rival carabelas pincios carabelas otra vez que se la va a jugar falla madre mía madre mía, madre mía qué partido, qué eliminación copia bueno, guardamos las faltas anotan los 2 3 abajo o bueno, falta la falta pero no nos vale no, nos vale cargamos 4 de 11 hay que hacer falta que en 14 segundos se van a comer el partido el tiro de 3-2 no nos van a hacer falta nos van a hacer falta me tiró a 2-6 pero se acaba derrota inexplicable en copa en un torneo que no terminamos de ganar qué partido si nos ha ido que no encuentro explicación vamos ojeando falta un poco de rebote el jugador falta rebote también es más ofensivo es físico muy muy físico bueno, vamos a seguir ojeando bueno, es difícil de explicar vamos a ver los números porque tienen que ser un drama 28-17 19-17 incluso en el último se han dejado en la segunda parte muy pocos puntos 21% en triples otra vez no funcionando el tiro exterior y a pesar de dominio del rebote que es que vamos es que hemos cogido 17 rebotes más con la cantidad es que los ofensivos no hemos hecho no los hemos hecho buenos mal Cristi es que la verdad lleva partidos bastante malos y bueno que Tolu tampoco ha estado fino bueno pues otra decepción en copa es que huele caer ante estos equipos y sobre todo así que es muy difícil explicar para que íbamos cuando paníamos ante el sorprendente Evoxmonster Aries Panathinaikos y Aclis han caído en el Olimpiakos ante el Avitas que ha caído ante el Isiakos que ha caído luego ante ese equipo y el Colosos del Hermis bueno pues nada nos llegamos a los cuartos tema de la copa como nos cuesta y partido en el que estaba todo que parecía hecho bueno hay que recuperarse hay que recuperarse ya porque tenemos partido de Eurocup ante el equipo alemán y luego es Aris y Partizán en Eurocup pues eso 3-2 a mitad de tabla importante el partido para tener ahí dos victorias en el equipo alemán en Liga pues mejor está el tema con S8-1 con Aclis Líder 9-0 y panel Fisniakos 6-3 con Aris y Olimpiakos 5-4 os digo que el partido de Laris también es importante tiene equipo que bueno pues esto nos puede pasar alguna algo de factura Corios Mitoglu Mitoglu no está contento y pueden ser los minutos ok bueno hombre esta me había jugado 25 minutos no sé lleva dos partidos feos esta ha llevado una buena racha pero el tema el triple dando a X un 2 de 2 tirando más de la cuenta bueno pues a ver si vamos contentando a un jugador de los princes si está contento y Hatchet también así que nada lo vamos a dejar aquí con esta decepción y seguiremos con el like hasta luego